Cambiando un poco de tema de país, pero también de sanciones, nos vamos a Irán porque le congelaron los activos en Estados Unidos de 18 individuos y entidades iraníes. Y además estos no podrán hacer transacciones con estadounidenses. Así es. Y esto es básicamente un objetivo claro que tiene la administración del presidente Donald Trump. Recordemos que hace varios años el presidente Barack Obama logró con el presidente Urani de Irán, así como con miembros de los llamados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, establecer un acuerdo fundamental para eliminar la presencia de actividad nuclear por parte de Irán. Ellos permitieron la entrada de veedores de Naciones Unidas y de la Organización Atómica Internacional. Sin embargo, Donald Trump asegura que este acuerdo es algo que simplemente no está bien hecho, que no es beneficioso para los Estados Unidos. Aún así lo ratificó a principio de año cuando entró a la presidencia, pero ha logrado de alguna manera establecer sanciones a individuos y tratar de lograr lo que hasta hace unos años se tenía, que es básicamente una sanción permanente contra Irán, contra sus activos. Como mencionas, ellos han identificado individuos. Debido al tratado que se tiene, no lo puede hacer contra el país en general o cancelar muchos de los puntos que hay en este tratado internacional. Sin embargo, los individuos y las entidades los están acusando de tener algún tipo de promoción de armas nucleares y de misiles, que es lo que ellos catalogan como un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y es ahí donde ellos colocan estas sanciones. Similar a lo que pasa en Venezuela, son sanciones específicas contra estos grupos y entidades donde se les prohíbe las transacciones económicas con estadounidenses, se prohíbe el uso de cuentas y finanzas de algún tipo de estos grupos dentro de los Estados Unidos, o con alguna cuenta que toque el sistema financiero estadounidense. Y esto puede tener grandes alcances debido a la gran magnitud en la que se manejan internacionalmente los fondos que tocan cuentas estadounidenses, incluyendo la bolsa de valores, entre otros. Muchísimas gracias, Celia. Vamos a estar atentos a más sobre estas sanciones y sobre todo lo que ocurra en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Sofia. Buen día. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de las noticias internacionales aquí en CB24. ¡Gracias!